Música Buenos días, tardes, noches Hola, ahora que estén en este video Te saludo de nuevo Te digo de Macro95 Y bienvenidos a la parte 3 del capítulo 4 De Bendy and the Ink Machine Introduciéndonos a la casa de los sustos Con ojitos de Pac-Man Y nuestro objetivo ya es Rescatar a Boris Así que Esto Tiene que ya estar cerca de su suplicio El camino de la verdad comienza Pretende pensar que esto solo es un mal sueño Pero no es un mal sueño Solo exagerado Uy, que miedo Ay, ese creo que apenas estuvo ¡Boris! Ay, solamente es un muñeco Me sintió, me sintió Porque me recibieron Porque me mandaron una nota Ese sí estuvo más o menos Aburrido como los demás ¿Es todo? Tenemos una sorpresa Tenemos una sorpresa Ah, pensé que ya era todo Orale, esto sí Ya se ve más prometedor Muy bien Si querían darle el toque de abandonado Lo de abandonado Ya lo tiene Ay, no puedo No, ya Ah, no, si la caché Si caché la lata de sopa ¿Eh? Vaya, esto se ve prometedor Que pasen las siguientes Y asusten Pero a un bebé Ay, cabrón La oscuridad Ay, qué miedo Tú la oscuridad Boris No, no ¿Qué te hizo? Escúchame, maldita No, espera Boris Tranquilo, tranquilo Yo Uy Eres una desgraciada Lo que le hiciste No tiene perdón Que no es el nuevo Ninolejado Boris Estúpido Uy Logro desbloqueado Ni siquiera me dio tiempo De decirlo Porque corrió hacia mí De reunión Dios santo Esto va a ser un problemón Un problemón Ni siquiera para saber Cómo empezar a calmarlo Tranquilo Boris Tranquilo Podemos negociarlo Yo sé que tú Todavía estás allá adentro Tienes conciencia Tienes algo Y díganme Que hay que hacer algo Para detenerlo a él Vamos Boris No quiero pelear Tú tampoco quieres pelear Solamente estás No sé qué demonios Matarla de un solo golpe Sería piadoso Ya sé Primero le voy a arrancar Los ojos Y se los voy a coser A las manos Sí Luego le arrancaré La cabeza Y la pondré Una estaca Y con la tinta Que se te derrama Escribirá en las paredes El ángel Ha caído Luego te arrancaré Uno por uno Los cabellos De tu cabeza No importa Que me tome un mes Acabar ¿Me entiendes? ¿Me estás escuchando Maldita? Así como he escuchado Todas tus estupideces ¿Me escuchas? ¿Verdad? Bien Una vez que termine De arrancarte Cada uno de esos cabellos Te los meteré Por los ojos Las cuencas de los ojos Por la nariz Por las orejas Y por la boca Y luego Les prenderé fuego A tu torso Le arrancaré Los brazos Y las piernas Y utilizaré Las extremidades Para hacer una fogata Y cocinar sopa Eso lo tengo Bien Ahora dígame Que necesito sacar Lo bueno que se guardó Mi este De la partida anterior Este Aquí Podemos Podemos Pérate Déjame pasar Toma Uy Ah no No me pegó Pero me salí Pero salí volando De todas maneras Bueno Esto es lo que se dice La parte fácil Ahora viene eso Ah no me dio Pero aquí tengo la otra Abre espacio Uy Esta vez se me dio Ay que verdad Lo positivo de las cosas Lo estamos haciendo Un poco más rápido Que el Uy Ay no me mató 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 Vamos Vamos Que se aclare tantito Eso No te esquines Ya sabes lo que pasó Uy ¿Cómo se esquiva Esa cosa? Me cae No sé No sé No sé Pensé que Como había fallado Cuando me mató Que salte Yo pensé que Saltando Se esquivaba Esa cosa Pero no No me dio ¿Dónde está? ¿Dónde está? No No me da tiempo No me da tiempo Debe ir para acá De todas maneras Vamos Salta Tengo que estar Lo suficientemente Alejado Entonces No estar en su posición Algo 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 Tengo que hacer Pero no Este Pero no me sale Bueno Nomás dos veces Otra vez Y también tengo que Tenerlo en cuenta De que se queda parado Y en el momento En que se queda parado Tengo que darle el golpe Para que chorree Salta No Ni detrás de las cosas Ni nada Puedo darle No 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 puedo No puedo No puedo No puedo Corre 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 Intenta Intenta No Cuidado Cúbrete 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 No Cuidado 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 Uy Uy ¡Eso se pone peor! ¡Salvado por el carrito que iba entrando! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Recogí esto ya! ¡Bien! ¡Vamos, vamos! ¡No, espérate, espérate! ¡Aquí, aquí, aquí, muchacho! ¡Aquí! ¡Eso! ¡Ah, le hizo pedazos! ¡Rápido, rápido, rápido, rápido! ¡Vamos! ¡Mete eso ahí! ¡Eso! ¡Vamos, activate! ¡Bien, ya está cocinado! ¡Uy! ¡Bien! ¡Ahora sí! Solamente necesito... Bueno, vamos a tener como... No sé, el reemplazo, ¿no? Cuidado, controla, controla Deja que lance ¡Se le hizo pedazos! ¡Vamos, otra vez! ¡Vamos, entra! Voy a sacar dos Por así acaso ¡Vamos, si llego, si llego, si llego, si llego! ¡Sí! ¡Cayó! ¡Borris! ¡Oh, no! ¡Eres una desgraciada cobarde! ¡Muy bien! ¡Ven aquí! ¡Ah! ¡Qué! ¡Otra Alice Angel! ¡Borris! ¡Está vivo! No, 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 no... ¡No, no, no! Fin del capítulo No, 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 no ¡Qué! ¡Vaya! Eh, ah Y que Dos, dos, dos ángeles Y ese Boris era falso El Boris estaba bien Y estaba con Alice La verdadera Alice, o la Alice buena Ya no sé ni qué pensar, en serio Bendy regresará Ay, sí, cómo no Mira, nada más te hemos visto en dos veces En dos ocasiones, bueno, en tres ocasiones En todo el juego Muy bien, almas Acabe con ella Muy bien, con esto terminamos el capítulo 4 No puede ser Ni yo me la quería al ver a Alice Y a Boris Bien Pero viéndolo de esta manera El enemigo principal Entonces si va a ser nuestro querido demonio de tinta Que solo hemos visto en tres ocasiones durante el juego Vaya Tiene que ser absolutamente prometedor el capítulo 5 Si es que va a ser el desenlace Aunque yo siento que The Middle No va a querer que su juego termine Y va a salir un capítulo adicional O cosas adicionales Minijuegos Se los ha puesto The Middle No va a dejar que su jueguito muera Una vez que llegue al capítulo final Espero que te haya gustado este final increíble A mí se me gustó Ha sido lo mejor del juego hasta ahora O sea, de todo lo que tuve que recorrer en este capítulo 4 Fue lo mejor y lo más intrigante Siempre mete lo intrigante al final Y bueno A quien no le gusta intrigarse más Para descubrir el capítulo 5 Que habrá que esperar Si el video te gustó Coméntale, escríbete y compártelo con tus amigos Si estás viendo este video por la mañana Que tengas un excelente día Si lo estás viendo por la noche Que tengas dulces sueños Yo soy TheMaker95 Y nos vemos en el próximo video Hasta la vista Maripaz Chau chau Bye